El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en las mañaneras informó que hará un homenaje al recién fallecido Carlos Garduño, quien participó en el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. También el presidente mexicano lamentó el fallecimiento de la indígena Carmen Santiago Alonso, quien en el año 2018 en el Zócalo le dio el bastón de mando. También el presidente López Obrador adelantó una visita, donde a Honduras, sí, adelantó el presidente López Obrador que viajará a Honduras, obviamente, para visitar a la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Vamos a escuchar al presidente López Obrador, que daba esta noticia. Desde el 3 de febrero recibimos la noticia, nos dio tristeza, porque falleció Carlos Garduño Núñez, coronel que combatió en la Segunda Guerra Mundial, en el Escuadrón 201. Va a haber un homenaje el día 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea, y se va a recordar a este combatiente que vivió más de 100 años. También lamentamos mucho el fallecimiento de Carmen Santiago Alonso, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, oaxaqueña, una de las personas que me entregó el bastón de mando en el Zócalo, cuando tomé posesión de la presidencia de la República. Tenemos aquí ella y la del coronel joven y ya de edad avanzada. también quiero mandar mi solidaridad, mi deseo que se recupere a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que tiene COVID, estoy seguro que se va a recuperar pronto, y expresarle que la apreciamos mucho y que la consideramos una mujer con ideales y con principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades, momentos difíciles, y que ganó con el apoyo de su pueblo que es presidenta legal y legítima y que tiene mucho respaldo popular. Y adelante y como le expresé que no podía asistir a su toma de posición, pero que tengo el compromiso de visitar Honduras y que cuando pueda voy a estar con con ella en Honduras para tratar muchos temas en común. Ya estamos trabajando de manera coordinada, hay cooperación para el desarrollo, pero se va a estrechar más todavía la relación con la señora Xiomara. ahí escuchamos al presidente López Obrador recordando a Carlos Garduño y también a Carmen Santiago Alonso, nuestro pésame, nuestros mayores respetos a dos grandes que hicieron historia en México, por eso mismo López Obrador hoy los nombró en las mañaneras. El presidente de México adelantó que en próximos días, meses, no se sabe cuándo, viajará a Honduras para encontrarse con Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras. Creo que esa visita va a ser bastante importante porque hoy en día López Obrador representa y mucho políticamente, hay un gran respeto en México y en toda Latinoamérica y el Caribe hacia López Obrador. Por eso mismo creo que es un incentivo bastante importante que López Obrador viaje a Honduras y se encuentre con la nueva presidenta Xiomara Castro. El presidente obviamente le deseó pronta recuperación porque sabemos muy bien que en estos días está sufriendo ese famoso virus. Ojalá que Dios quiera pronto se recupere como ella, como todo el mundo. Así que bueno gente, los hondureños seguramente la gran mayoría van a estar orgullosos y felices de la visita de López Obrador a Honduras. Repito nuevamente, López Obrador representa y mucho hoy en día Latinoamérica y el Caribe. Es un gran representante, un gran líder. Obviamente hace pocos días Marcelo Ebrard viajó a Honduras y el recibimiento fue bastante importante, muy cálido, la gente gritó viva México, viva López Obrador. Fue un encuentro muy importante de Marcelo Ebrard en Honduras. Obviamente, sin ofender, creo que es totalmente diferente que viaje Marcelo Ebrard a que viaje López Obrador. Creo que va a ser muy diferente sin faltar el respeto, pero lo que hoy en día representa López Obrador es palabra mayor. Creo que es así. Y a nivel mundial, no exagero, es amado y admirado en México y también en todo el mundo. No estoy exagerando. Gente, dejen su like, compartan y esto ayuda un montón. Abrazos, gente. Se los quiere. ¡Viva México! 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 Gracias.